¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Balón tocadito! ¡Corre! ¡Vale! 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 ¡Va a dar paradito ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va a cerrar! ¡Va! ¡Va a colme! ¡Va a colme! ¡Va afuera! ¡Va afuera! ¡Dalón, michita! ¡Diego! 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 ¡Más allá! ¡Juanca! 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 ¡Joder! ¡Estira! ¡Estira! ¡Joder! ¡Va! ¡Ahora este es 5! ¡Va! ¡Ahora este es 5! ¡Va! ¡Anavio! ¡Buen balón! ¡Buen balón! ¡Bien! 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 para empezar al portero. Lo que es impresionante es cuándo estáis, cuándo se encontrarán. ¡Qué bueno, pequeño chaval! ¡No os compliques! ¡No os compliques! ¡Hostia! ¡Qué manera de liarnos, tío! ¡La perdís, tío! ¡Que es un balón que hay que mandarlo a Cuenca, tío! ¡Salta! ¡La mete al pie! ¡Es un balón que hay que liarnos, pues! ¡Feliz! 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 ¡Venga, orden, orden! ¡Ojo al orden! ¡Bruno Gallego, quita! ¡Grande rechace rápido! ¡Buena! ¡Feliz! 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 Nosotros la vamos a tener segura. ¡Seguro! Vamos a tener una y la vamos enchufarla. ¡Feliz! 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 ¡Está quieto! ¡Está quieto! ¡Vamos, acolme! ¡Venga, venga! ¿Los caballos como es el centro? ¡Los no nos están estando así! ¡No, no, no! ¡A todos! ¡A todos! ¡A ver, acolme! ¡Liego, mano, mano! ¡Liego, contra alguien! ¡Liego! ¡A잖아요! ¡Joder, tío! Con los campos más! ¡Alguna orientación! ¡Joleos de Colme! ¡Joleos de Colme! ¡Atenta! ¡A ver sí, chaval! ¡A vos, «Tres les roba, «Tres!» ¡No me pasa nada! ¡Buenas gana! ¡Abrimos esto por si acaso! ¡Vamos por si acaso! Venga, vamos! ¿Y qué te cano temo? ¿Qué? ¿Qué te cano temo? ¡Colme! ¡Colme! ¿Cómo quieres cantar? ¿Tú solo o quieres pentear un hielo? Coges guantes, está muy fuerte. Pues coge guantes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Fan, cabalón! ¡Bien, Diego, bien! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, chavales, vamos, vamos! ¡Ya, que vente a tu! ¡Vamos, tiempo! ¡Va! ¡Listo! ¡Saca el córnel, córnel, córnel! ¡Balón, malón, malón! Yo no se lo puedo volar. ¡Saca bien! Toma, Antonio. Pero este también te va bien. Por si acaso. ¡Va de él, va de él! ¡Vale, vale, tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puente, va! Si él te pone sin delante. ¡Qué buena, pequeño! ¡No bota! ¡Perfecta! ¡Falta, bien, avión! ¡La vio, la vio! 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 ¡La vio! ¡Vamos, y nada, no joder! ¿Quién la tira, Chel? No es el último. ¡Vamos, paché! ¡Vamos! ¡Ojo ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, enano, chaval! ¡Dentro del blanco, avaro! ¡Valo! ¡Dentro del blanco! ¡Vamos, hombre! ¡Hostia, no! ¡Mételo a colocarme, joder! ¡Vale, dale, va! ¡Dale, va! ¡Vamos, chery, hostia!